Tengo que salir, man Ah? Tengo que salir Tengo que salir A donde vio? Mira donde mi amigo Puta que soy hueván entré, loco Que quiere jugar este juego, pero no saben como instalar la hueván entonces Ah, que hueván entró, amigo Es lo que hay, pu Y va a querer hacer lástima antes de salir Que guasto, y va a estar jugando Si es mono nuevo le doy de nuevo Ahí voy, se ve Que hay esto? ¿Por qué viste tan tarde? ¿Estáis trabajando? Estaba acostándole eh ¿Toda la tarde, Juan? A la mañana Ah, bueno Me hace más frío que la suya ya, ¿o no? ¿Aquí que voy entrando? O sea, hay cualquier espacio disponible Ya hay cualquier espacio disponible ¿Qué?